Hola, hola, ¿qué hacen a mí? Yo soy Gonzalo y esto es Un Mate Mexicano y Saba. Sean todos bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias a ti, personita hermosa, por estar de nuevo desde este lado y por ser parte de esta pequeña y gran familia de Un Mate Mexicano y Saba. Como ni bueno, no olviden que para nosotros es más que una vida tradición de nuestros videos poderlos saludar. Así que si ustedes les gustaría un saludito para un próximo video, no olviden comentar en la partecita aquí abajo un corazoncito de cualquier color o haciéndolo saber a través de un comentario o dejarnos una sugerencia. En serio que siempre las tomamos muy en cuenta. Así que si nos esperamos el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado A la carretera de México que solo los audaces se atreven a tomar del canal de Nexos Motovlogs Todo esto nos asombra, el nivel de ingeniería aplicada en dichas zonas, sin embargo no todo es hermoso si tenemos en cuenta las siguientes situaciones. En este video te voy a mostrar las carreteras más... No me basaré en estadísticas presentadas por caminos y puentes o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya que evidentemente las nuevas personas serán quienes tengan más índice de accidentes. Tendré en cuenta otros factores como... Clima Curvas Variables de riesgo en general Tendré en cuenta que ir en coche es peligroso, pero en moto es un baile con la muerte. La siguiente información es obtenida de entrevistas a transportistas ¿Quiénes más que ellos que conocen toda la República Mexicana, cada carretera y cada rincón? En este video te presento... ¿Cuáles fueron las carreteras más mencionadas por ellos y por qué? Autopista México-Querétaro Transitar principalmente por tractocamiones, esta autopista se vuelve sumamente peligrosa debido a las altas velocidades en que van los usuarios. Es una autopista de más de 180 kilómetros de longitud, la causa principal de accidentes es por ir en exceso de velocidad. También este tramo carretero es sumamente inseguro ya que hay mucha incidencia delitiva en cuanto a robo de los usuarios. ¿Cómo terminas a camioner? Saber que hemos cruzado por ahí. Autopista México-Puebla Una de las autopistas más transitadas del país se cobra la vida de muchas personas debido a la imprudencia de los usuarios. Cuenta con una longitud de 130 kilómetros. Su tramo más peligroso es en la zona de curvas pasando Río Frío. Hacer una zona con una pendiente y curvas, sus usuarios no miden bien y se estrellan con los muros. En esta autopista también es una zona que se ha cometido asaltos, asaltos y violentos. En estos momentos, Policía General implementa un operativo de desviación de la circulación de la autopista México-Puebla. En esta línea de investigación tras el homicidio de un bebé y la violación de dos mujeres en la autopista México-Puebla. Si transitas por esta zona, ten mucha precaución, sobre todo en la noche. Procura no pararte en los acotamientos, ya que mayormente es donde se suelen cometer todos estos actos delictivos. Ay, Dios. Por favor. La Ventosa es una localidad del Estado Mexicano de Oaxaca, localizado en el Istmo de Tehuantepec. Lo peligroso de este tramo carretero no es el camino en sí, sino el clima. Más precisamente el viento. ¡Oh, como la maca! Ay, por favor. La Ventosa es muy conocida por los fuertes vientos que con gran frecuencia se producen y soplan en la zona. De ahí su nombre. Estos vientos que soplan desde el Golfo de Tehuantepec son particularmente peligrosos en el tramo carretero 185 al 200. El mayor riesgo lo corren los camiones de carga que llegan a ser volcados por los fuertes vientos. Es debido a ello que este lugar es propicio para el desarrollo de la explotación de la energía helóica. Sin embargo, es bastante riesgoso para quienes transitamos por esa carretera por los fuertes vientos. ¿Cómo voltea los camiones, por favor? Cumbres de Maltrata. Se localiza en el municipio de Maltrata en el estado de Veracruz. Veracruz. Un lugar impresionante en carretera, pero también peligroso. Sobre todo para quienes van descendiendo de su prolongada e inclinada pendiente. Hace que los frenos se sobrecalienten. Debes frenar con motor y no distraerte con su gran paisaje. Constantemente hay neblina y lluvia. ¡Ay! Recuerda que pierdas tracción y visibilidad. Recuerda revisar tus frenos y tus luces antes de pasar por aquí. Los vas a necesitar. ¡Limas voley! ¡Dios! Cumbres de Acultzingo. Nos quedamos en Veracruz y nos trasladamos al municipio de Acultzingo. ¡Ay, sí! Las cumbres de Acultzingo es un sistema montañoso. En este lugar, las leyes de tránsito deben ser diferentes. Debido a lo cerrado de las curvas, seguramente te estarás preguntando por qué funciona así. La razón es muy simple. Además de que debes de tener mucho cuidado, ya que entre más cerrada la curva, menos visibilidad. ¡Cambian! ¿Viste? Y van cambiando, se convierten hacia adelante y se debe intercambiar el carril poco antes de empezar el trazo. Para que los camiones más largos puedan hacer su trazada en un solo movimiento y no quedarse atorados en el punto ciego del camino. Exactamente. En este lugar debes tener extremo cuidado debido a lo cerrado de las curvas, prestar bien atención a las indicaciones del pavimento y sobre todo revisar bien tus frenos si vas descendiendo. Es una zona donde constantemente hay neblina y lluvias. Espinazo del Diablo Desde el nombre sabemos que algo no anda bien. Situada en Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en la costa oeste mexicana y el estado de Durango. Esta ruta es de las más hermosas y peligrosas al mismo tiempo. Es mundialmente reconocida por ser peligrosa. Este sinuoso camino carretero y especialmente estrecho tramo está trazado en la cordillera más importante del país, la Sierra Madre, y transcurre en su totalidad a más de 2.000 metros de altura. Específicamente este tramo se sitúa en el kilómetro 168 de dicha carretera y ocupa una porción tan solo de 10 kilómetros, donde se puede apreciar el maravilloso espectáculo de la Sierra Madre Occidental. El Espinazo del Diablo es un tramo carretero muy estrecho, con una infinidad de curvas y profundos barrancos. La construcción de esta carretera fue de gran dificultad, ya que durante los 10 kilómetros de longitud se sitúa casi por completo por acantilados mortales. Debido a la altura, se puede presentar bastante neblina y en invierno hasta nieve. Aquí te presento... Justo una nube en el puente. Ya el nombre lo he tratado por la vaca, México. San Juan del Rey Y el número uno. La rumorosa. Esta autopista cruza la Sierra de Juárez en la península de Baja California. Es sumamente peligrosa y impactante al mismo tiempo. ¡Piedra! Y todo esto se debe a múltiples factores. Esta carretera se vuelve peligrosa por el viento de la región y la sinusidad del camino. Todo esto lo hace un camino mortal para quienes son menos experimentados en cuanto a conducción se refiere. Se vuelve mucho más peligrosa, sobre todo para trailers y motociclistas. Si la cruzas en motos, será mejor que tengas extrema precaución, ya que los grandes vientos en las curvas te pueden tirar al vacío. Inclusive hay zonas donde hay cortas vientos en las curvas para evitar todo esto. El camino es estrecho, hay curvas cerradas y los vientos también te pueden tirar. En el caso específico de los trailers, bueno, como es tan estrecho, puede hacer que te salgas de la ruta si no sabes bien cómo tomarlas. En el clima es totalmente extremo, se puede registrar hasta 45 grados y también menos 18. En cuanto al sitio, parece sacar una película, el pasaje rocoso de otro mundo sumamente sorprendente. Y no hay dos a la vez. Este camino no es apto para novatos e intermedios. Esto requiere que tengas mucha experiencia y que estés muy alerta de todo, ya que muchas personas se han salido de la carretera. Y lo que te espera es una gran caída entre las rocas. Inclusive en la misma carretera puedes ver autos que se han ido al voladero. Y bueno, aquí lo tienes, estas son las carreteras más peligrosas en México. Wow, no sabía que habría en serio tantas carreteras peligrosas. Pero más sin embargo, lo que más me sorprendió a mí fue la de Veracruz. ¿Cómo cambian las señalizaciones de tránsito? O sea, yo nunca había visto una carretera que te cambiara de carril. O sea, tienes que estar viendo en qué momento tienes que cambiar de carril porque no inventen. O sea, realmente sí es bastante peligroso. Pues desgraciadamente sí han tenido que pasar bastantes accidentes. Pero como siempre dicen, o sea, estos videos creo que también en parte nos ayudan para tener un poquito de conocimiento. Y para cuando tengamos que viajar, trasladarnos, por lo menos hay que prevenir antes que lamentar. Y pues también uno nunca se debe de arriesgar. Si sabes cómo se mueve, pues también hay que buscarle otro medio, ¿no? Pero al igual recuerden que también es muy importante su opinión. Si es que ustedes se han animado o ya han manejado o han pasado por alguna de estas carreteras, no olviden comentar en la partecita debajo. Como al igual si ustedes, ya sea en su estado o cerca de donde ustedes vivan, consideran alguna autopista que pues se pueda considerar de este tipo para que también todos los demás estemos informados y sigamos aprendiendo. Como bien les dicen a mí, lo padre de estos videos es aprender un montón de cosas nuevas, no únicamente verlos por ver. Realmente yo muchas de estas carreteras no las conocía particularmente. Por ahí la carretera en México a Querétaro es una que hemos tomado frecuentemente a ir a nuestro querido León Guanajuato. Aunque yo tengo una particularidad que me concentro demasiado manejando y por ahí no me distraigo a ver semejantes paisajes, aunque creo que me distraería. Creo que a todo nos pasaría que nos distraeríamos. Como por ejemplo el de la Sierra Madre en el norte de México. Es espectacular ese paisaje. Realmente en serio, que es impresionante las carreteras que tienen y todo el respeto, cuidado y atención. Ojo que hay que ponerla porque uno no sabe cómo va a terminar. Y esa carretera de Baja California, por favor, a mí me daría cosita ir manejando y ver las semejantes rocas arriba, pero bueno. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y como siempre, ya es que es una linda tradición solo de algunos de nuestros integrantes, que son a nuestro querido amigo Carlos B. Pérez, a Pablo Hernández, a S.S. Finix S.S., a Juan Natura, a Miguel Soto, a José Alfredo Martínez, a Guillermo Martínez, a José Antonio Amández, desde Durango a Lidia Galván, a Jani Gali, a Pipi Sábila, a José Alonso, a Mexicano Rosa, a Ciudad de México, a Gloria Valles, a Gerardo Villa, a Angélica Fernández, bienvenida a esta pequeña y gran familia, a El Proscripto, a Gregorio Mendoza, y a nuestra querida amiga, Angélica Morales. Les mandamos un fuerte y gran apoyo, son los que los queremos muchísimo. Y si esta es la primera vez en uno de nuestros videos, te damos la bienvenida a ti, personita hermosa, y te invitamos a formar parte, sí, sí, a ti, esta pequeña y gran familia, del mate mexicanizado. Es muy fácil y muy sencillo, como tiene que ser amor. Solamente viene a quedar un click en el botón de acá abajo que dice suscribirse, por favor, antes de que se vayan, no olviden también darle click a la campanita para que se les pañe una notificación cada vez que subimos nuestros videos. Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo para el video de hoy, y si más nos vemos para... La próxima. Bye. Chau.